Sí, durante el mes de mayo de la aduana nacional en el que Tarija ha comisado 15 vehículos en todo el departamento. Más o menos ascienden a un valor de 2.600.000 bolivianos el costo. Todos estos vehículos no tenían la documentación de origen de importación legal al país. Es por eso que han sido comisados en diferentes circunstancias, en diferentes áreas. En algunos casos los choferes, conociendo el ilícito que han cometido, entregan de manera normal la llave y no quieren identificarse. En otros casos tuvimos la asistencia y hay que llamar a una grúa y llamar a la policía. Pero todos en el día son internados en el recinto y a partir de ahí comienza un proceso ya de verificación a través del diploma y todas las condiciones que tiene cada uno de ellos. ¿Y dónde estarían llegando estos vehículos? De estos 15, de acuerdo a la información que tengo, 13 serían de industria japonesa, entraron por Chile y 2 argentinos. Entonces de todos estos se hace una verificación a través del DIPROVE. Si no tienen denuncia de robo, que es el primer paso que se realiza. ¿Ahora qué se suena con estos vehículos? Estos vehículos, una vez que se tienen toda la documentación ya de verificación, pasan a depender del Ministerio de la Presidencia, que es quien los adjudica. ¿Valor económico que tendría? En los 15 son alrededor de 2.600.000 bolivianos el precio de la tierra.